El sistema agradable para que usted la baile y se la pase de lo mejor Continuamos, suéltala muchacho Más bonita y que me espera Pero si la viera, bailando en la mafia Más me ve de bonito en la cadera Pero si la viera bailando en la mafia Más me ve de bonito en la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito y carcación Baila bonito, baila bonito Baila bonito y carcación Baila bonito ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Y nuevamente, amados y caballeros, la recorre y la sabrosura del Dino Real Desde Chiquilla, Huacuta, la reina de Hidalgo, la revelación de la cumbia, Rico Y nuevamente, amados y caballeros, la revelación de la cumbia, Rico Y que saborcito Suena, suena, suena Suena, suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena 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 Suena